La declaración que conmocionó a Venezuela llegó 24 horas después del cierre de las urnas en las elecciones presidenciales, pero con el tono tranquilizador de alguien que sistemáticamente ha sido considerada no favorita para ganar. La destacada opositora María Corina Machado anunció que su coalición había reunido más de dos tercios de las actas de escrutinio de los centros de votación de todo el país y que éstas muestran que el presidente Nicolás Maduro había resultado perdedor en su intento por ser elegido. Pero, ¿cómo lo hicieron? Se requirieron meses de preparativos y la participación de miles de voluntarios en esta labor titánica. El trabajo que realizaron le valió a Maduro y a su leal Consejo Nacional Electoral, la condena mundial, inclusive de aliados regionales cercanos y avivó la indignación de los venezolanos, hartos de la economía en picada de su nación. En respuesta, el gobierno pidió el arresto de los líderes de la oposición, lo que coronó una temporada electoral marcada por la represión y las irregularidades. Un ejército de voluntarios estuvo al pendiente de las actas, participaron en talleres de formación en todo el país en los últimos meses. Aprendieron que, según la ley, podían estar dentro de los centros de votación el día de las elecciones, apostados cerca de las máquinas de votación, desde antes de que abrieran las urnas hasta que los resultados se hubieran transmitido electrónicamente al Consejo Nacional Electoral en Caracas. Se enseñó a los 90.000 representantes de los partidos a obtener una copia de las actas de escrutinio, impresas a partir de las máquinas electrónicas de votación tras el cierre de las urnas, antes de que los resultados fueran transmitidos al Consejo. Los voluntarios también fueron entrenados para utilizar una aplicación hecha a la medida para informar de irregularidades en los centros de votación, como retrasos en la apertura o cortes de electricidad, y para escanear un código QR impreso en cada acta de escrutinio. El Consejo informó el lunes que Maduro recibió 5.1 millones de votos, mientras que Edmundo González, representante de la coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática, obtuvo más de 4.4 millones. El presidente del Consejo, Elvis Amoroso, proporcionó el viernes los resultados actualizados del 96.87% de las actas de escrutinio, los cuales le daban 6.4 millones de votos a Maduro y 5.3 millones a González. La oposición, expertos electorales y gobiernos extranjeros cuestionan los resultados oficiales, entre ellos el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y el de Colombia, Gustavo Petro, ambos aliados de Maduro, que le han instado a dar a conocer las actas. Fue entonces cuando entraron en juego más voluntarios. Si los representantes de los partidos no se sentían seguros o no podían llegar a los sitios donde se encontraban los escáneres, los voluntarios se reunían con los representantes, tomaban las hojas y las transportaban en moto, coche, bicicleta e incluso bote, hasta los lugares adecuados. Cuando Amoroso apareció en televisión entregándole a Maduro un documento que certificaba su victoria, la oposición ya había escaneado más de la mitad de las actas de escrutinio. Horas después, Machado y González se presentaron ante los periodistas y anunciaron las cifras que conmocionaron al país. Dichas actas muestran que González recibió aproximadamente 6.2 millones de votos frente a 2.7 millones para Maduro. Entonces, el gobierno alegó que el sitio web del Consejo Electoral había sido hackeado. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, insistió en que Maduro era el vencedor indiscutible y calificó a sus oponentes de fascistas y violentos. Pidió el arresto de Machado y González. Desde entonces, Maduro se ha enfrentado a una avalancha de críticas. Los observadores internacionales dicen que no pudieron verificar los resultados. Los aliados regionales instaron al gobierno a publicar todas las actas de escrutinio de votos. Y el jueves, el gobierno de Estados Unidos felicitó a González por su victoria.